El Servicio Sismológico Nacional cuenta con una amplia historia, son 108 años de operación. Durante todos estos años ha acumulado un total de 147.429 sismos en su catálogo. Desde sus orígenes, el Servicio Sismológico Nacional ha evolucionado, tanto en la operación como en los protocolos de actuación, siempre con la mira y el objetivo de poder proveer a ustedes, la sociedad mexicana, autoridades y también a los científicos, tanto información oportuna como certera de toda la información que ocurre en nuestro país y datos de calidad para que pueda avanzar en el conocimiento sismológico. Hoy en día, para el monitoreo de la sismicidad del Servicio Sismológico Nacional cuenta con 63 observatorios sismológicos. Estos están distribuidos en todo el territorio nacional, desde Tijuana, en Baja California, hasta Tepich, en Quintana Roo. Además de esos 63 observatorios, contamos con 32 estaciones sismológicas ubicadas y distribuidas dentro del Valle de México, justamente para monitorear la sismicidad de esta región. De estos más de 147 mil sismos, cuatro de ellos han tenido magnitudes mayores de ocho. El primero ocurrió el 3 de junio de 1932. Este sucedió en las costas de Jalisco, Colima. El último de estos cuatro fue el 7 de septiembre del año pasado. Este se presentó en el Golfo de Teguantepec. Ambos sismos de mayor magnitud registrada es de 8.2. Bien, pues tras un sismo importante, lo que ocurre tras bambalinas y que no ve la población, se detona por un protocolo que tenemos establecido, el cual nos marca paso a paso y minuto a minuto todas las actividades que deben seguir cada uno de los miembros del servicio. Bien, pues este protocolo es detonado una vez que nuestros sistemas automáticos determinan que hay un sismo que puede tener una magnitud mayor de 5.5 y está ocurriendo en alguna parte de nuestro territorio nacional. Este fue el caso del sismo del 19 de septiembre del año pasado, en el que en cinco minutos estaba la publicación preliminar en nuestras redes sociales y en 12 minutos estaba la publicación de la localización y magnitud revisada por parte del analista. En caso de haber sido un sismo de magnitud 6 o mayor, lo siguiente es organizar entre el grupo de sismólogos del Instituto de Geofísica y del Instituto de Ingeniería si va a ser necesario ir a campo a la zona epicentral a medir las réplicas que se registren posteriormente al sismo más grande. Esta decisión se toma con base en el número de réplicas que se presentan en las primeras horas. Septiembre de 2017 fue realmente un mes muy peculiar en cuanto a sismicidad. El 7 de septiembre, hasta esa mañana, hasta esa tarde, el Servicio Sismológico Nacional reportaba en promedio 47 sismos por día. Tras ese sismo del 8 de septiembre, el día siguiente, ese 8 de septiembre, se reportaron 364 sismos. Esto debido a todas las réplicas que se generaron como resultado del gran sismo de esa medianoche. Cabe mencionar que hasta el día de hoy se han registrado más de 27 mil réplicas para ese sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre. Estos dos sismos, el del 7 y el del 19 de septiembre del año pasado, han representado un hito para la sismología del país. El primero, sobre todo por el gran tamaño, es el sismo más grande del cual se tenga registro y sobre todo con el número de datos y la calidad de los datos con los que se cuentan. El sismo del 19 de septiembre pasado fue una casualidad del que haya ocurrido en un mismo día que el sismo de 1985 y que ambos sismos hayan tenido tal impacto en la Ciudad de México. Este sismo del 19 de septiembre de 2017 fue un sismo más pequeño, magnitud 7.1. Sin embargo, se encontró mucho más cerca de nuestra ciudad, a tan solo no más de 120 kilómetros de distancia. Eso provocó que las intensidades fueran más grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!